Ay, señora. Bueno, pues aquí está la... ¿Estás cómoda, Bucci? Como en mi casa. Bueno, también cómodita ahí. Siéntate como en tu casa, así que yo me siento como una dama. Así te sientas. Una mujer, mujer. Una completa mujer. Me pago por otra, qué linda por otra, qué linda es. Mi padre, Dios. Bucci, ¿te casas? Me caso. Pero cuéntame, ¿qué es eso? Pues nada, muñeca, mamá, todo ex, me caso. Me caso, me voy a... Voy a estar este fin de semana porque me voy a casar varias veces. Sí, sí, es como que una boda por partes, por partes. Voy a estar este fin de semana, voy a estar en el Teatro Yagüez en Mayagüez, el viernes y el sábado, este viernes y este sábado. Viernes 17, qué linda tú eres. Y viernes 17, voy a estar en el Teatro Yagüez en Mayagüez con la boda de Bucci. Con la boda de Bucci. Voy a estar todos los personajes del programa que yo hago en la media con el gordo cafre de Molusco y con Bulbu. ¿Y la Bulbu? Esa, tú sabes. La Bulbu está de mamá. Voy a hablar con ella, ¿ok? Permiso. Entonces, pues nada, el Bulbu está muy bien de mamá, le va bien, bien chévere. Muy bien. Y bueno, vamos a estar este fin de semana en Mayagüez, en el Teatro Yagüez, con todos los personajes de Yo-Yo Ferran, con... ¿Qué es, mijo? Que si están debidos de ser con la boda. Permiso. Yo se voy a estar con Yo-Yo Ferran y toda esa gente. Así que vaya, Noelia Crepo. Noelia también. Noelia, Carlos Vega, va a estar también Yo-Yo Ferran, como te dije, Naime Calzada, Edwin Ocasio, Alejandra. ¿Y todos ellos van a tu boda? Todos ellos van a mi boda. ¿Tú quieres una bofeta? Permiso. Entonces, pues, todos ellos van a estar ahí. ¿Tienen que irse? Van a morir de la rilla en la boda de Uchi. En la boda de Uchi. En el Teatro Yagüez, Mayagüez, este viernes y este sábado. ¿A qué hora? ¿A qué hora? Dios mío. Nunca te andamos un gacho izquierdo, papi. Nunca te... Papi, papi, hoy mujer. A las 8 y 30 de la noche. A las 8 y 30, en el Teatro Yagüez, en Mayagüez, boletos todavía disponibles. Boletos están disponibles, 7-925-1000 y tcpr.com. ¿Hay alguien que quiere ir? ¿Quién? Gretmarie. ¡Ay, qué rico! ¿Hay boletos para ella? Vamos, vamos para ella y se queda en casa. Ok, mamá. Esa es la que... ¿Yo puedo ir también? No. Gretmar, tú puedes ir, mami, ¿ok? Esa es la que... ¿Yo puedo ir? Claro, vamos a irnos ahora, nos salimos a ir ahora, vamos allá. Vamos a estar en un grupo y nos vamos a ir a la boda. Pero de alguna bofeta este chiquito, ¿oíste? De alguna bofeta chiquitito este que tengo aquí, ¿oíste? Mira, y no podemos decir con quién te casas. Tienes que ir, tienes que ver con quién me caso. Estoy enamorada. ¿Estás bien enamorada? Estoy bien enamorada, bien afuero. Mujer, tú sabes, bien afuero. Pero no veo la acertija, la acertija, la sorpresa. No, 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 lo que pasa es que... Te va a hacer un tatuaje, ¿de seguro te hace un tatuaje? No, no, así. Como tú eres, te hace un tatuaje en él. Pero tienen que ir a mi boda, tienen que ir para que veas, despedidas solteros, porque va... ¿Hala, hay despedida y todo? Bueno, la voy a hacer el jueves antes de casarme el viernes, tú sabes. Claro, no, claro, claro, claro. ¿Pero me va a dar mi despedida, mamá? Bueno, no sé, podemos ir. ¿Tú estás casada? Yo estoy casada, sí. ¡Qué desastre! Bueno, pero tú te vas a casar. El matrimonio es bueno. ¿Por qué se puede vivir así mi moral? Y que el marido es casada también. Ah, no, no importa. Vamos a ir a las tres mujeres casadas. Nos vamos a las tres mujeres casaditas solitas, ¿verdad? Sin los maridos. Yo estoy cuidando a los niños, ¿ok? Ok. Ah, pues, está bien. Entonces yo puedo ir con mi esposa, o sea... Oye, no, pero puede ir tu esposa, tu esposa puede ir conmigo. Tú te quedas cuidando a los nenes, hablando de puerto, como lo que te pasa haciendo. Y yo le hago todo, ¿ok? Esa es la que hay. Bendito, Elwood. Bueno, Mayagüez. Mayagüez, este fin de semana, Mayagüez. Este fin de semana. La boda de la buchi, Elwood. No te preocupes, nosotros te contamos. No, pero también yo quería ir, pero está bien. No vas para allá, no vas para allá, te quito ya. Dios mío, señor. Bueno, amigos, de esta forma nos despedimos. Gracias, Buchi, gracias por estar acá. Siempre es un honor para mí. Mañana puedo venir a estar contigo. ¿Por qué no votan este tipo y me ponen a mí aquí? ¿Ah? Porque aquí nos lucimos mejor. Mira esto. Dios mío, Padre Dios. Mañana, amigos, tu mañana, desde las cinco de la mañana. A continuación, Despierta América. Pero gracias, gracias. Entonces, cuéntame, ¿ya tienes el traducir? ¡Gracias!